Francia lanza una campaña con los pasos a seguir en caso de atentado. Francia coloca carteles callejeros para instruir a los ciudadanos sobre cómo hacer frente a atentados guilladistas. Escaparse, esconderse y alertar. Estas son las tres fases que, a modo de cómic, tendrán que seguir los ciudadanos en caso de atentado y antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Interior recomienda conocer las salidas de seguridad, no comunicar las intervenciones policiales o evitar la propagación de informaciones no contrastadas a través de las redes sociales. Acompañado de dibujos esquemáticos, se basa en tres consejos básicos. Escapar, esconderse, alertar. Hay que localizar el peligro y alejarse, ayudar si se puede a otros, no exponerse y disuadir a otras personas de que se acerquen. Si el escape no es posible, aconsejar estar a oscuras, crear una barricada, poner el móvil en silencio y echarse al suelo. Por último, hay que avisar a las fuerzas del orden y obedecerlas en todo momento, y al verlos, mostrar las manos. La campaña seguirá con un vídeo explicativo y unas guías de buenas prácticas que se distribuirán entre diferentes colectivos como los trabajadores de los transportes públicos o de los centros comerciales. El objetivo es ayudar al ciudadano a protegerse de la amenaza terrorista, inculcándole unos reflejos básicos en caso de ataque, y desarrollar a plazo una cultura de defensa y vigilancia ciudadana, explica Christian Gravel, director del Servicio de Información del Gobierno.